Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli. Esta vez trataremos el tema de sensibilidad a los cambios de un parámetro en sistemas de control. ¿Qué debemos saber para entender esta presentación? Fundamentos de sistemas de control, la función de transferencia, simplificación utilizando álgebra de bloques, error de estado estable y saber desarrollar derivadas parciales. La sensibilidad se define como el cociente del cambio fraccionario de TDS o la función de transferencia por respecto al cambio fraccionario del parámetro P bajo consideración cuando éste tiende a cero. Ahora bien, ¿qué es el parámetro P? Es el parámetro que se quiere saber qué tanto afecta al sistema. Matemáticamente podemos decir que la sensibilidad de la función de transferencia con respecto al parámetro PDS es igual al parámetro PDS dividido entre la función de transferencia multiplicado por la derivada parcial de la función de transferencia con respecto al parámetro PDS. Ejemplo 1. Para el sistema de transferencia, considera GDS igual a 20 y HDS igual a 0.5. Determine la sensibilidad del sistema TDS para variaciones de A, GDS, B, HDS. Para el inciso A, la sensibilidad del sistema para variaciones en GDS es igual a GDS entre TDS multiplicado por la derivada parcial de TDS con respecto a GDS. Haciendo un poco de desarrollo matemático concluimos que la sensibilidad de la función de transferencia debido a los cambios en GDS es igual a 1 entre 1 más GDS por HDS. Y como previamente definimos que GDS era igual a 20 y HDS igual a 0.5, concluimos que esto da 0.09. Para el inciso B, la sensibilidad del sistema TDS para variaciones en HDS corresponde a HDS entre TDS por la derivada parcial de TDS con respecto a HDS. Al sustituir estos valores y hacer un poco de desarrollo matemático, concluiremos que la sensibilidad de la función de transferencia debido a las variaciones de HDS es igual a negativo GDS por HDS en el numerador entre 1 más GDS por HDS en el denominador y como sabemos previamente que GDS es igual a 20 y HDS es 0.5, esto nos entrega un resultado de 0.909. De estos resultados que podemos concluir, con respecto a las variaciones en GDS la función de transferencia es relativamente insensible en un factor de 0.09 unidades que fue el resultado del inciso A, mientras que las variaciones en HDS afectan en mayor medida a la función de transferencia, en este caso en un factor de 0.909 negativo unidades. ¿Qué significa el signo negativo? El signo negativo indica que la función de transferencia decrece con incrementos de HDS. Ejemplo 2. Con respecto al sistema de la figura, determine la sensibilidad del sistema para cambios en el parámetro A. Por definición, la sensibilidad de la función de transferencia debido a los cambios de A va a ser igual a A entre la función de transferencia multiplicado por la derivada parcial de la función de transferencia con respecto a A. Para obtener la sensibilidad del sistema, lo primero que haremos es determinar la función de transferencia para este sistema. Y esta nos queda igual a GDS entre 1 más GDS por HDS. Ya desarrollado, esto va a ser igual a K entre S al cuadrado más AS más K. Luego, encontramos la derivada parcial de la función de transferencia con respecto a A. Y esta nos quedará menos K por S entre S al cuadrado más AS más K al cuadrado. Estos dos elementos nos servirán para encontrar la sensibilidad. La cual, ya desarrollando todo el proceso algebraico, nos quedará igual a A menos AS entre S al cuadrado más AS más K. Y esta sería la sensibilidad de la función de transferencia debido a los cambios de A. ¿Qué podemos concluir de esto? Que si aumentamos la ganancia K, se reduce la sensibilidad de la función de transferencia para los cambios del parámetro A. De acuerdo a la definición, podemos encontrar la sensibilidad para cualquier cosa. En este caso, determinaremos la sensibilidad del error de estado estable. Esta se define como sigue. La sensibilidad del error de estado estable debido a los cambios de un parámetro PDS es igual a PDS entre el error de estado estable por la derivada parcial del error de estado estable con respecto al parámetro PDS. Debemos aclarar que el error de estado estable siempre lo resolvíamos respecto a tres entradas posibles, escalón unitario, rampa o parabólica, y esta no es la excepción. Ejemplo 3. Para el sistema mostrado en la figura, determine la sensibilidad del error de estado estable al escalón unitario con respecto a variaciones de ganancia K. Considere que A es igual a 1 y B es igual a 2. Solución, la sensibilidad del error de estado estable debido a variaciones del parámetro K será igual a K entre el error de estado estable multiplicado por la derivada parcial del error de estado estable con respecto a K. Primero, encontramos el error de estado estable para la función escalón unitario y este nos quedará igual a A por B en el numerador entre A por B más K en el denominador. Luego, encontramos la derivada parcial del error de estado estable con respecto a K y esta nos queda igual a A menos A por B en el numerador entre A por B más K al cuadrado en el denominador. Al hacer el desarrollo algebraico y las sustituciones pertinentes, notamos que la sensibilidad del error de estado estable debido a los cambios de K es igual a negativo K en el numerador entre A por B más K en el denominador. Si recordamos A era igual a 1 y B igual a 2, entonces este término para el problema puede ser sustituido por el número 2. Interpretación del valor obtenido de sensibilidad. Un valor pequeño o que tiende a cero significa menos sensible y un valor grande significa más sensible. Para elaborar esta presentación utilicé como referencia el libro Introducción a los sistemas de control, conceptos, aplicaciones y simulación con MATLAB de Ricardo Gaviño. Muchas gracias.